La organización no gubernamental Infancia Solidaria será la beneficiaria del concierto que ofrecerá el cantante Coquemaya el próximo día 10 de septiembre en la Plaza de Toros de Lucena como colofón al ciclo cultural abanico de verano. El antiguo componente de Los Ronaldos pasará por el coso de Los Tonceles con un concierto acústico de la denominada Gira Imposible, coincidiendo con las fechas previstas para la Feria del Valle. Mamen Beato, concejala de Cultura, ha sido la encargada de presentar el evento, destacando que contará con un aforo máximo de 800 personas. Es un evento organizado por Infancia Solidaria y la empresa Green Cow Music. Y bueno, nosotros como delegación de Cultura colaboramos y también colabora la delegación de Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo. Las entradas tienen un coste de 20 euros, tendrán un precio único y se podrán adquirir en Videoluz Televisión y en la página web de www.eventbrite.es. El aforo es limitado, hay 800 plazas y bueno, se tiene que cumplir con las normas de seguridad establecidas y bueno, lo que quiero decir es que tenemos la oportunidad de ofrecer un evento de gran formato y siempre y ahora de carácter social. Por su parte, Javier Esteban, director de la empresa Green Cow Music, promotora del concierto, ponía el acento sobre la reducción del aforo permitido inicialmente en 1.500 personas para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Participado de este evento, que va a ser totalmente de carácter solidario, todos los beneficios irán a favor de la Fundación Infancia Solidaria, que creo que ya conocéis aquí bastante. Además, se ha llegado un acuerdo de colaboración con el centro comercial abierto, en el que a través de la página colaboracom.com, la gente que compre su entrada tendrá una serie de descuentos en las tiendas del centro. Por lo demás, se cumplirán todas las medidas de este verano tan diferente que tenemos. El aforo de la Plaza de Toro, como sabéis, es de 1.500 personas, que se va a dejar en 800 para cumplir, vamos, 1.500 con las medidas necesarias, pero lo vamos a dejar en 800 un poco por curarnos todos en salud y que sea un evento en el que todo el mundo disfrute y no haya ningún tipo de altercado. En la presentación también ha intervenido la EDIL de Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo, Carmen Gallardo, indicando que es intención municipal que este tipo de eventos se repitan en el futuro. Este tipo de eventos son los que tenemos ahora mismo que fomentar aquí en Lucena. Por el tema social, como he dicho Javier, los fines económicos van a beneficio de Infancia Solidaria. Como estos conciertos, muchísimos más se van a realizar a partir del año que viene aquí en Lucena. Esperemos que con estos fines solidarios. Y decir que, bueno, un poquito por hablar de Javier, Javier es un empresario, un gerente de una empresa que prácticamente todos los eventos que realiza lo está destinando a fines sociales. Agradecer sobre todo a haber contado con Lucena. Esperemos que se vendan todas las entradas, que estoy segura de que se van a vender. Y vuelvo a dar las gracias. El concierto cuenta con un presupuesto de 12.000 euros y una expectativa de recaudación de 16.000, destinándose la diferencia a Infancia Solidaria. El precio de las entradas es de 20 euros y podrán adquirirse en las instalaciones de la televisión local y en la página web de la empresa promotora. El ayuntamiento solo aporta el espacio escénico para la celebración del evento. Y yo creo que aquí en Lucena 321.000 os sjúlie. Y yo creo que lo do que podemos ver. Vamos a ver con el parte. Gracias por ver el video.